Mimimimigala El judio cristianismo No, 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 yo digo El cristianismo para darle contexto En la perspectiva del bien y el mal Vamos a sentarnos en el cristianismo Por ejemplo, el judio cristianismo Que es una de nuestras Las religiones abránicas, llamémoslo así Me viene a la mente el éxodo Cuando Moisés dice que Después de mucho hacer el mal Se endureció el corazón del faraón Este Este Endurecerse del corazón Bien podría referirse a Una Habituación a la A la crueldad No recuerdo dónde vi esta anécdota De un padre que le dice a su hijo Que no le quite las patas A una araña y él decía Pero si la araña no siente dolor Y él decía No lo digo por la araña Lo digo por ti Para que no te vuelvas cruel Pero no es Pero no es tanto castigo divino Como no convertirte en el Faraón Ajá Pero antes de no convertirte en el faraón Si había como O sea Realmente un castigo divino O sea No rezas Te va a castigar Dios Y te va O sea Piensan en el mito de Job Job era una persona Que por puro castigo divino Le salió salpullido Perdió su casa Se volvió vagabundo Perdió a su esposa Pero no fue castigo Porque Job nunca hizo nada No, no fue castigo Fue una prueba del poder de Dios Dios apostó con el diablo Ajá Ponle al diablo santo Así vamos a poner Vamos al diablo Ya que está ahí Véanlo Los que están viéndonos en el YouTube En el video en vivo Ya tienen ahí al diablo Bueno Ya, ya Con eso pueden contextualizar De que estaban así Estaban Dios el diablo Y dijeron Oye güey Y si mejor le echamos A perder la vida a este cabrón Y vas a ver Que va a seguir creyendo en mí Ajá Pero antes Si no es el diablo Le llaman Satán Pero en hebreo Satán significaba Adversario O sea Podría haber sido cualquier Es metáfora Ajá Sí Bueno Hablando de metáforas Este Los dioses griegos Eran una especie de metáforas De la naturaleza Al inicio Si se ven como una historia Como de las religiones Las religiones más primitivas Adoran a las fuerzas De la naturaleza Adoran al sol Adoran a la luna Entonces tienen ahí Por ejemplo A Apolo Tienen a A Minerva Tienen a La Pachamama Tienen a Huitzilopochtli Tienen a Tlalo Que es la lluvia Etcétera Son religiones que adoran Como a fuerzas Naturales Porque esas fuerzas naturales Te van a castigar Si no le rindes el tributo necesario Si no haces la ceremonia Del baile pacheco En la En la primavera Pues tus cosechas Van a valer verga Entonces ahí empieza Como una cierta Autoregulación De las tribus Conforme van avanzando Esas religiones Y conforme va surgiendo Además la industria De la guerra Las religiones se van mezclando La religión La religión griega Se mezcló fuertemente Con la religión Con las religiones abrahámicas O sea El cristianismo Y el judaísmo Y el islamismo Y los dioses Que eran fuerzas naturales Los dioses griegos Que eran fuerzas naturales Se terminaron convirtiendo Más o menos En fuerzas morales Por ahí del siglo Ya tres o cuatro Antes de Cristo Ya estaban bastante mezcladas Estas fuerzas Y empiezan a surgir Ya problematizaciones Acerca de El bien y el mal Y el papel De estos dioses En lo que es bueno Y es malo Hay dos filósofos Griegos Contemporáneos Entre ellos mismos Que hacen como dos problemáticas Sobre la moral Y el bien y el mal Que venimos arrastrando Desde el siglo Tres antes de Cristo Que si lo ven en contacto Con la historia De la humanidad Pues no es tanto tiempo El primero es Epicuro El segundo es Sócrates En sus diálogos de Platón Epicuro Primero Epicuro Tiene un tratado Que se llama Sobre la ira de Dios En la ira de Dios Epicuro Hace una diatriba Hacia Dios diciendo A ver Si existe el mal Y Dios es omnipotente ¿Por qué Dios No acaba con el mal? ¿Por qué Dios No es omnipotente? A ver Entonces Si Dios Si puede acabar con el mal Pero no quiere Acabar con el mal Entonces ¿Dios es malvado? Entonces Si Dios Si quiere acabar con el mal Y si puede acabar con el mal Es omnipotente Y es bueno Entonces ¿De dónde viene el mal? ¿El mal no lo creó Dios entonces? ¿Qué clase de Dios Es un Dios Que no creó el mal? Y por otro lado Si Dios Ni puede acabar con el mal Ni quiere acabar con el mal ¿Por qué es un Dios? Esa paradoja de Epicuro Fue la primera Que le puso así El El hachazo En la espinilla A Al concepto de Dios Como Regente Ya para esos tiempos Ya había derecho Ya había Ya había civilización Pero la idea de Del bien y el mal divino Ahí es donde se empieza Como a poner en jaque Y La respuesta Más o menos de ese tiempo Es la respuesta de Sócrates En Por ahí lo noté Que se llama El El dilema de Eutifrón En el libro de Eutifrón O en los diálogos de Platón De Eutifrón El libro del Tutifrón El libro del Tutifrón De Eutifrón Este Hay una paradoja Bien interesante Que Las cosas son buenas Porque Dios dice Que son buenas O Las cosas son buenas O Antes de que Estuviera Dios Y entonces Dios dice Que esas cosas son buenas Las cosas son buenas Porque son buenas O son buenas Porque Dios lo dice ¿Qué papel juega Dios En ese caso? Y la respuesta que da Sócrates A eso Es que Las cosas están ahí Y Dios nos pone Junto con las cosas Para Para que nosotros Determinemos Con nuestro libre albedrío Si las cosas son buenas O son malas Entonces Bajo este contexto Surge La moral cristiana Que O sea Yo no vengo a tema Con esto Porque sea yo muy cristiano Yo creo que Dios no existe Y que las cosas son como son Pero Esta Esta Estos dos Eso lo vamos a poner En tu lápida Y en tu pitafio Dios no existe Las cosas son como son Las cosas son como son David Enrique Bueno Males Guau Pues si Las cosas son buenas O malas Depende de nosotros Pero ya en ese tiempo Ya empieza a problematizarse Acerca del bien y el mal Y este Es como El caldo de cultivo En el que empieza a surgir La moral cristiana Y todos los valores cristianos A ver Perdón Ahí Pregunta nada más Antes De Que surgiera la moral cristiana Y que estableciera El no matarás Como un Un agravio Hacia Dios Son 700 años de diferencia Santo Perdón Pero Había sociedades Que Que ya me habían establecido El homicidio Ah son viejísimas Están las leyes De Amurabi Pero espera Pero como castigo divino Como castigo de Amurabi Y si matas Te mato yo No 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 Pero castigo de Dios O sea que Dios Te está diciendo No mates a tu prójimo Supuestamente eran leyes Dictadas por Dios Pero Dios era más Como una Pero eso A lo que voy a decir El Dios de los Si hay un antecedente Y representa De que Dios baja a la tierra Y te dice No mates a este El antecedente inmediato De matar es malo Solamente pertenece Creo yo A las religiones abrámicas Y a la tabla de Moisés Porque La tabla de Moisés Es una tabla que Diosito Diosito Todo su esplendor Le dio a Moisés En una Pero se le dio a los hebreos Se le dio a Moisés Si pues son religiones abrámicas Pero a ver Cuando los babilonios dicen Que los dioses Le dictaron a Amurabi Estas leyes No están diciendo Que Amurabi Sea bien chingón Y habla directamente Con los dioses Lo que está diciendo Es que los dioses Que habitan dentro De todos nosotros Porque esa era Su concepción del dios Si los escuchas Te dan estas leyes Entonces a partir De la intuición Está bien interesante Porque ahorita que Hablemos de psicología De la meditación Pero también de la intuición De los Para los babilonios Las leyes de Amurabi Era poner en piedra Las leyes que el rey intuyó Y ahora son ley Pero al principio Son un código moral Que probablemente Siguieron desde que Eran una tribu de nómadas En el desierto ¿Pero qué hago esta pregunta? O sea De por qué De matar De por qué O sea Me queda claro Que en sociedades antiguas Antes al cristianismo Ajá Pues había Podía haber leyes En las cuales se decía No mates Sí Pero cuando ya Dios Dios mismo A través de Moisés Te está diciendo Dios dijo Que es pecado Que mates a tu prójimo Sí tengo la respuesta Entonces No, no Es que nada más Es como analizar el rollo De que a partir de aquí Empieza para mí Un principio básico Que las sociedades En un futuro Ponen el Ponen el freno al chango O sea Es cuando empiezan A ponerle el primer freno Al chango Que es No mates No puedes matar Entonces Una figura de control Tan fuerte Como es Dios Tiene que decirte A ti David Enríquez Cabrón Cabrón No te pares Y mates al hobbit ¿Por qué? Exacto Porque la mayoría En ese momento ¿Por qué? Pues es normal Es natural O sea Lo hacemos así Así matamos nosotros Y es que eso Eso responde A una evolución De la sociedad Y a una revolución De los valores Sociales O sea Piensa que En el mundo Acá como 500 antes de Cristo Donde tenías un pedo Con alguien Ibas y lo matabas Pero Ya empieza a surgir Como un estado de nación Y ya empiezan a surgir Leyes donde Pues no está tan chido Que si yo soy el rey Vengas y me mates Hay una justificación Divina Y hay una justificación Filosófica La justificación divina Es que Dios Es una Es el creador Del hombre Y solamente Dios Tiene el derecho De tomar la vida Del hombre Que sigue hasta nuestros días Que es una justificación Para el dilema Para la justificación filosófica La justificación filosófica Es que Que es una justificación Para los antiabortistas En la actualidad Trágico el pedo Pero fíjate La justificación filosófica Que también pertenece A Sócrates Es que Las demás personas También son entidades Con emociones Con un alma Y con una experiencia Entonces Al momento en que Tú estás tomando La vida De otra persona Estás Transgrediendo Tus límites Personales O estás transgrediendo Los límites De tu poder Es un dilema Gravísimo El que plantea Ahí Sócrates Y que después Benjamin Le da la vuelta Pero vamos a llegar A Benjamin Porque Benjamin Dice que si es válido Matar a una persona Vamos a ver Porque Desde Sócrates Ya se asociaba El mal Con las pasiones Y el bien Con la razón Lo que decía Sócrates Es que los dioses Hicieron el alma humana Y dijeron No espérate Me quedó muy chida Nos va a reemplazar Entonces La metieron En un En un En una esfera En una esfera Que era la cabeza Pero Pero Como era una esfera Estaba rodando por todas partes Y no podía moverse Y era muy indigno Para el alma humana Estar así Así que le dio un cuerpo Pero dijo Bueno El cuerpo no tiene que ser Tan perfecto Y el cuerpo que le dio Estaba lleno de pasiones Y para separar la razón De las pasiones Le dio un cuello A Coutemoc Blanco no Oye Eso explica muchas cosas A mí tampoco Por eso eres malo Santo Por eso eres pinche Es malo Ay no Al rato hablamos de la Hablamos de la frenología Entonces Lo que Ah sí La taxidermia Entonces lo que decía Sócrates Es que Si sigues a tu razón Vas a ser un hombre pleno Y vas a ser un hombre justo Y si Y dejas que Que te lleven tus pasiones Vas a reencarnar Como una mujer Porque Eso decía Sócrates Para mí El dilema del bien y el mal Se acaba Cuando Sócrates dice Que Que nosotros Tenemos la capacidad De descubrir Que cosas son buenas Y que cosas son malas Sócrates lo dice O sea Ahí están las cosas Las cosas son Buenas y malas Las creó Dios No estoy de acuerdo contigo Sócrates Perdóname viejito Este Dios nos creó a nosotros Tampoco estoy de acuerdo Sócrates Pero ahí están las cosas Y nosotros tenemos La capacidad Gracias a nuestra Gracias al simio burro Que tocó la flauta Y que ahora somos entes pensantes Y con la capacidad De abstracción Podemos abstraer las cosas Y determinar A través de nuestro conocimiento Si lo que hacemos Lo que pensamos O lo que sentimos Es bueno o es malo Pero Ahí se acabó el pago El gran error de Sócrates Fue asumir que La razón está en control Que La razón es lo que nos mueve Porque tuvieron que pasar Algo así como Más o menos No lo firma tanto Sócrates Más bien Sócrates Dice que tenemos la posibilidad De poner al control La razón a veces Y esta Por eso creo mucho en él Y esta idea un poco más Desarrollada Llegó hasta Miles de años después Con David Hume Cuando dice que la razón La razón es el El esclavo de las pasiones Y a partir de las pasiones Lo único que hace la razón Es justificar los actos Que nosotros hacemos Para que eso llegara A nosotros Tuvo que pasar Tuvieron que pasar Mil años Mil quinientos años De cristianismo En la tierra Quizás más dos mil años De cristianismo Y de escolástica De redescubrir Los textos socráticos Porque fíjate Sócrates Pero a partir del cristianismo De Sócrates Estamos hablando de Sócrates En el año Quinientos antes de Cristo Trescientos Entre cuatrocientos Y trescientos antes de Cristo Estuvo vigente Sócrates Y escribió los diálogos de Platón Que no los leía mucha gente Pero ya estaban ahí Entonces Los cristianos primigenios Pues Intentando justificar La existencia de Dios Y ponerle un poquito Más de sentido A los textos bíblicos De interpretar Los textos bíblicos Pues empezaron a tomar Como estas ideas De Sócrates O sea Los dos dilemas Que les plantean Los del Eutifrón Y el dilema De Epicuro Entonces empezaron A tomar ahí Un poquito De Sócrates Un poquito De Epicuro De los filósofos Estoicos Y haciendo como Toda esta mezcolanza Lo empezaron a Meter A la filosofía griega O sea Si bien A la filosofía cristiana Si bien Sócrates Se refiere a un dios No se refiere Al dios cristiano No se refiere A Jehová A Yahvé No se refiere A Jesucristo Se refiere A las entidades divinas De su tiempo Se refiere Más o menos Al Tao Sí Y se refiere Más o menos A Zeus Incluso Porque estaban Los dioses Del panteón griego En ese tiempo Estaba la paideía griega Más o menos